¿Qué pedo mis vendedores de tamales profesionales? ¿Cómo están? Uy, coño, 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 la música está muy alta. Por cierto, lo de la música es un tema muy importante que vamos a estar hablando en este video, así que quédense, perros. Bueno gente, pues este video va a ser un video, que esperes, un video rapidengue, un video acá, ta, 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 de juego. Ah, coño, me pegué en la cabeza, ¿no? Pero bueno. Bueno, como pueden ver, gente, aquí donde dice el grupo fundador ha superado 50 millones, significa que son 50 millones las personas que han picado estas recompensas, ¿ok? Tú le picas aquí en recoger el 108 gratis o las joyas, etcétera, etcétera, se va desbloqueando cada vez una persona más. Entonces, 50 millones de personas, bueno, no exactamente, pero es una, bueno, un acercamiento. Te va a dar, bueno, que ya 50 personas, pues ya han abierto esto. Y cada vez que más personas se vayan sumando, pues obviamente, pues vas a ir consiguiendo más recompensas. Que esto ya lo vimos en el video cuando reaccionamos a la nueva actualización. Pero bien, el peor es este. Como pueden ver, como aquí, a los 5 millones se bloqueaba un 108, a los 10 unas ollas, a los 25 unos refuerzos, a los 30 una carita, a los 40 unos puntos, 200 puntos de ojillar, y a los 50 se alcanzaba este pionero que lo sacamos justamente ayer. Que por cierto, ayer, bueno, no, el 4 de septiembre, para ser específicos, hicimos un video que les voy a dejar aquí abajo en la descripción donde hablamos de este tema. Pero bueno, ya después de todo este spam, lo que pasa, gente, es que si nos vamos aquí... Ahí se ve un 118. Entonces, ¿esto qué significa, caras de nalga? Pues simplemente significa que nos van a regalar un 118 para disfrutar poquito, ¿no? Porque como pueden ver, ningún 118 de este es pionero, o sea, no, ni uno es pionero. Así que no se emocionen, no lo van a tener para el EA Football Club 24, pero pues lo van a disfrutar, ¿no? Y eso, obviamente, esto les va a servir para aumentar su GRL y que les den más recompensas para la siguiente temporada. Y aquí, esto nos creo que va a ser como un tipo logo, o sea, un logotipo de... De esos que aparecen aquí arribita. Como pueden ver, yo tengo el de... El de Sky y sepa qué madres. Así que, bueno, pues, es eso nada más. Y por cierto, vamos a abrir esta cosita de fichajes misteriosos. Porque, pues, vamos a ver. Oye, obviamente, ya también les dije en el anterior video que era Rush, el jugador misteriosos. ¿Ok? ¿Camina? No, no, caminó. ¿Qué puta mierda? Me salió Payet. Pero como pueden ver, es Rush. Efectivamente, gente. Efectivamente, es Rush. Y por cierto, lo de la nueva música es algo curioso. Porque la música que pusieron, no recuerdo exactamente de qué FIFA es, pero es de un FIFA muy antiguo. Si no me equivoco, creo que es del FIFA 17 o del FIFA 18. Ya sé que no les puedo poner la música, porque así no me ponen derechos de autor. Y luego YouTube se pone un poco sus moños, aunque no monetices. Así que, gente. Si ustedes quieren que ponga la canción en directo, simplemente... Coño, se me apagó el celular. Por cierto, gente insana, gente que disfruta del fútbol. El siguiente jugador del Milestone, o sea, los jugadores misteriosos, va a ser en esta 114. No sé, a lo mejor ya, bueno, están notando, ¿no? Que va que un poquito la voz es que, bueno, este clip lo estoy grabando hoy. Y el video, en general, lo grabé ayer. Así que, bueno, el punto es que van a regalar a Néstor. O sea, ya va a ser Rush y Néstor. Como pueden ver, esos dos campos vacíos significa que no va a haber nada ahí. Simplemente son dos jugadores. Nos van a dar a un central llamado Néstongoles. Así que, bueno, si tienen algunos centrales, péndalos ahora. Porque si no, estos van a empezar a valer madres, ¿no? Entonces, vendan sus defensas. Obviamente, menor que de menor GRL en Néstor. Porque si vendes a un jugador de mayor GRL, pues, estás tontito. Pero, pues, bueno, después de Néstor nos van a dar a este jugador de 116. O sea, el jugador de 116 lo tendríamos prácticamente la siguiente semana. Así que, bueno, pues ya tendremos otro video ahí. Pues reaccionando, viendo qué nos salió. Pero bueno, ya tendremos un videito ahí reaccionando a ver qué nos salió. Así que, nada. Pues Néstor y Rush van a ser los jugadores misteriosos. Hoy vamos a poder reclamar a Rush. Y si quieren una review de Rush, pues, den like, suscríbanse, perrengues. Y nos vemos.